¡Plana! Ellos quieren competir contra mí, contra mi voz Y si te dejan llevar, fallecerán con mi flor Ellos quieren competir contra mí, contra mi voz Y si te dejan llevar, fallecerán con mi flor Yo te quiero inventar con mi persona No inventes porque tampoco te llega la hora Mi puerta vocal es tan poderosa Que se arrastra por el piso limpiando losa Eres el microbio y de eso estoy seguro Si inventas conmigo, te doy una patada por él Yo sé que tú quieres, no puedes Van a tener que esconderse, no saben por quién se meten Cada cual les coge su muerte Ellos quieren competir contra mí, contra mi voz Y si te dejan llevar, fallecerán con mi flor Ellos quieren competir contra mí, contra mi voz Y si te dejan llevar, fallecerán con mi flor Y si es que hay venus cómodos en el mundo atrevidos Y es que se han heridos porque los nuevos bandidos han nacido Y ellos en la cima no se han sostenido O amigos, fónganse en un chaleco o un abrigo Porque a la hora del castigo va llegado para el enemigo Y sigo por la cima haciendo ira Acompañado de mi ira, y ande mira La competencia espírita y por sus mentiras Anticipo con tu equipo hipo Mejor cierren el pico todo en Puerto Rico Pero es cómodo, chicos Si con pasión se le rompen los huecos Morirán, te juro que ellos morirán Se lamentarán cuando vean que sigo aquí Morirán, con mis manos yo los cargaré Y los llevaré a su tumba A ver despiertas que los amigos están de tu lado Pero al fin de cuentas utilizan paredes Son simples hipócritas que estrechan su mano Oh, oh, oh Yo he dejado un solo Pero si se le ponen uno morirán Yo dos mil misión se subiría Y el de la cama Y lo hice de todos modos Oh, 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 oh Mueve tu cuerpo, no digestemos Pues mejor que tu cuerpo, mujer Cada vez te guanaban y te canta Mueve tu cuerpo No digestemos Tus coups, Miami Prépárate para bailar Mueve tu cuerpo No digestemos Ven tu cuerpo, mujer Cada vez te guanaban y te canta Mueve tu cuerpo No digestemos Pubo multicultural Y preparate para bailar Báilame, me gusta ver Cómo mueve tu titura, mujer Cómo se mantiene el pastel Y si te gusta lo que ves Arrebete a soltar tu cuerpo mujer y me conozco a quien Y digo baila, me gusta ver tu cintura, está bien dura, bien dura, bien dura Baila, me gusta ver tu cintura, está bien dura, bien dura, bien dura Mueve tu cuerpo, no dejes que mueve tu cuerpo mujer, cada vez te aguanta van a descansar Mueve tu cuerpo, no dejes que mueve tu cuerpo mujer y prepárate para bailar Mueve tu cuerpo, no dejes que mueve tu cuerpo mujer, cada vez te aguanta van a descansar Mueve tu cuerpo, no te quedes, mueve tu cuerpo, Miguel, y prepárate para bailar Vida segura, comenta que los sueños, sueños son La vida es como dando vueltas, unos suben y otros no No se tiran, seguro se van a golpear, si quieren que reparte la detrada El tiempo ella se ha de marcar, con platos para que me queden matar Que moriré, que morirá, y háganlo piada, voy a darle fuego a rescate de las nueve fradas Pa' que sacate el avión del tránsito, mi amigo escrito, y mi cónsulo es mi nuevo plan Y los camales, yo los premato, datos por datos, aunque paguen miles de contratos Yo soy humilde, te digo hola, si faltas mea, haré que suene la pistola